¿Cuánto tiempo, Miquel, te pasaste evitando entrar en ese espacio? Pues hasta la primera vez que dije voy a hacer algo fueron ocho meses. Daba miedo tomar la decisión de querer entrar ahí, ¿no? Sí, bastante. Más que nada porque no pensaba que me fuera a ayudar. O sea, cuando tú primero sientes esto, se lo cuentas a gente, buscas ayuda en la gente que tienes cerca, pero muchas veces no te entienden. O sea, no... Es muy difícil... Y eso es algo que también, tío, es como que agrega todavía más frustración y más ansiedad al problema, ¿no? Porque... Eso es, tengo un problema y encima no tiene solución. Y encima nadie me entiende, ¿no? Y encima nadie me entiende realmente lo que me pasa, ¿no? Dices que estuviste ocho meses para realmente, en lugar de huir de esas sensaciones o de eso que realmente te da miedo y no quieres experimentar. ¿Qué ocurrió realmente llegados a esos ocho meses para que dices, pues no, pues yo voy a lanzarme y voy a sentirlo y voy a atravesarlo? Pues fue después de un mes bastante duro. O sea, el último mes de estos ocho meses que, bueno, yo estuve como muy centrado en la muerte. Tenía mucho miedo a la muerte y, bueno, se dio el caso de que un compañero mío de la universidad falleció. O sea, yo tenía 20 o 21 años y a mí eso como que me metió en un bucle de negatividad. O sea, aparte de toda la apatía, encima un poco darle vueltas a la cabeza de, joder, es que encima voy a estar así, me voy a morir y voy a perderme todo lo que tenía antes. Y ahí dije, mira, no. O sea, ahí decidí contar solo a mis padres porque en esos ocho meses yo lo estaba ocultando a ellos. No quería preocuparles porque como que no le daba tanta importancia. Pese a que me estaba afectando mucho, no le daba importancia. Hasta que eso, yo estuve un mes entero fatal. Y se lo conté, me dijeron, vale, vamos a buscar ayuda. Y ahí fue como la primera vez que yo fui al psicólogo en mi vida. Fue una terapia un poco más, sí que te daban herramientas, pero yo soy una persona, me gusta entender lo que me pasa. Y esta persona no me hizo entender lo que me pasaba. Solo me dijo, haz esto y se te pasará. Entonces funcionó, pero a corto plazo. Una vez eso volvió a aumentar muchísimo, yo ya había dejado la terapia, pues volví otra vez al bucle. Previamente has estado en terapias psicológicas durante bastante tiempo. Sí. ¿Qué has encontrado o qué crees que es lo que ha ocurrido para que con la práctica del tantra shivaita hayas podido manejarte con esta ansiedad o con estas limitaciones? ¿Qué es lo que la práctica tántrica te ha dado que no te ha dado las terapias psicológicas? Yo creo que es un poco el, ha sido un poco de empoderamiento de yo puedo gestionar estas cosas solo, tengo, o sea, simplemente con mi cuerpo yo puedo salir de este bucle, sentirlo al máximo, pero digamos que a la vez acortarlo. No estar ahí en una especie de ansiedad basal y luego cuando vas a ese día a terapia, haces como un enjuague y luego te vuelves a sentir bien, pero otra vez vuelves a subir. Esto para mí es cada día practicar y practicar y practicar y pues sí, se va, realmente se va. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!